...de nuestro país, se inicia el desfile. A los zones de la marcha, los nivelungos, inicia el desfile en homenaje a los héroes de Iquique, la Escuela Naval Arturo Claro. ...de nuestro país, se inicia el desfile. 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 ...se inicia el desfile. ...se inicia el desfile. ...de nuestro país, se inicia el desfile. ...de nuestro país, se inicia el desfile. ...se 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 inicia el desfile. Esta escuela forma oficiales de marina Con la capacidad de mando y cualidades para enfrentar la adversidad Sin defectos en su desempeño Y en condiciones de mantener las tradiciones heroicas de la Armada de Chile En tiempos de paz, como así también en la guerra En tiempos de paz Esta es la escuela naval Arturo Prat Formadora de los oficiales de la Armada de Chile La marina de todos los chilenos En el año del Bicentenario de la República La marina de todos los chilenos de la Armada de Chile La marina de todos los chilenos de la Armada de Chile